Yo sé que me pediste resignar, este elixir de mi vino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto Sergio Pomar es el segundo enólogo de bodega Bianchi Que forma equipo con el reconocido Silvio Alberto Oriundo de San Rafael, en donde continúa residiendo cerca de la bodega Y a donde retornó luego de varios años de trabajar en la Patagonia Tiene una historia vitivinícola heredada de su abuelo Ya que desde muy pequeño vive esta pasión Bueno, yo soy Sergio Pomar, soy enólogo Estoy en Bianchi desde el año 2017, pero ya con varias cosechas encima Empecé por allá en el 2006 en San Rafael Soy sanrafaelino de nacimiento Estudié en Mendoza De ahí tuve la posibilidad de poder trabajar con Roberto de la Mota Marcelo Miras y Michel Roland en Neuquén, en el sur, en Patagonia Así que estuve 10 años haciendo vino por allá, por el sur Hasta que en el 2017 me convoca Bianchi para formar parte del equipo con Silvio Alberto Así que desde el 2017 estamos juntos con este gran desafío Y oportunidad de hacer vinos en una bodega tan importante como es Bianchi Para un sanrafalino en Bianchi es como el premio mayor Por supuesto tengo toda mi familia, mi juventud está en San Rafael Y poder tener la oportunidad de hacer vinos en Bianchi es como el sueño del pibe Es como el sueño de cualquier enólogo sanrafaelino, principalmente sanrafaelino San Rafael es muy grande, entonces vos tenés las regiones para super alta gama Alta gama, varietales jóvenes, los vinos en trilevel y demás Es una gran región, pero cuesta mucho, cuesta mucho hoy por hoy Llegar a que se entienda y se comprenda que es San Rafael Se han unido los planetas para pensar que San Rafael es una región productora de espumantes Lo es, por supuesto que lo es Bianchi es un ejemplo de eso, Bianchi es la champañera tradicional y de mucha historia en San Rafael También es verdad que dos de las empresas más grandes de espumantes de Argentina Por diferentes motivos se asentaron en San Rafael Pero eso no necesariamente centra a San Rafael como una zona productora de espumantes Un ejemplo de ello es los vinos de alta gama de Bianchi La línea particular y la línea Enzo Es una región productora de vinos tintos de alta calidad He tenido la suerte y la posibilidad de trabajar con Silvio Alberto Silvio Alberto es una persona físicamente imponente En mi caso yo soy muy chiquito y creo que somos el complemento perfecto Es muy difícil lograr, y eso yo lo tengo claro Y él también, es muy difícil lograr Cierta unión franca y sincera en los estilos de vino En la manera de trabajar y en la manera de ejecutar Y hemos coincidido, nos hemos complementado De una manera que nos ha permitido encarar ya seis vendimias Tenemos momentos muy divertidos Yo he tenido momentos muy divertidos con él De tener charlas antes de la vendimia Charlas muy largas, distendidas, profundas Sobre qué queremos de los vinos Qué queremos lograr, qué buscamos Qué nos imaginamos de acá cinco años De acá diez años A dónde estaremos, cómo estaremos Qué serán de nuestros vinos Pero nos hemos complementado la verdad De una manera muy muy divertida Asumir el rol de su mano derecha De segundo enólogo En mi caso, él fue profesor mío En el posgrado de enología Yo lo tengo como un gran referente Estoy aprovechando Estoy aprovechando Estar con él y aprender Bueno, yo cuando terminé la secundaria Que es un colegio técnico de enólogo Mi decisión de la enología fue algo como Super natural El colegio era la escuela Pascual Giaccarini Es una escuela de San Rafael Es una escuela que vos te recibís de técnico de enólogo Pero bueno, yo quería más Quería más, quería profundizar Quería especializarme Y quería ser parte de la industria Así que me fui a estudiar a la universidad A la facultad de Don Bosco En ese momento dependía de la universidad Juan Agustín Massa Y ahí estuve cinco años Conocí a Mariano Di Paola A Richardi, Menegasso A Pepe Galante Fueron profesores míos de la facultad Era como que te diera clase en Mariano Di Paola Era como algo sumamente extraordinario Que ellos pudieran contarte Más allá de la literatura De la ciencia Contarte de qué se trataba la industria Y cómo ellos te transmitían su experiencia Que es lo más importante Así que de ahí me recibí de licenciado en etnología Empecé a trabajar en San Rafael En bodegas pequeñas de San Rafael Y en ese momento cuando yo me recibí En la Patagonia había un auge muy fuerte De inversiones en bodegas Y desarrollo de nuevos viñedos Que era San Patricio del Chañar En ese momento tomé la decisión De irme con la que es mi esposa actualmente Era mi novia en su momento Nos fuimos los dos Que yo le dije a ella Y a la que es mi suegra hoy Le dije bueno vamos por tres meses Por tres meses y volvemos Quería ir por una cosecha nada más Y esa cosecha terminó en diez años De experiencia en las principales bodegas De la Patagonia NQN Fin del Mundo Y dos hijos de Neuquén Así que me volví con dos hijos Casado Y volví a San Rafael ya con la familia formada Mi mujer Bárbara Que me acompañó Me acompañó desde el primer momento Y en el 2011 Nace Luciano Mi primer hijo Y en el 2014 Ema Mi segunda hija Me gusta la música Toco la guitarra Estoy en un momento Por la edad de mis hijos Once y nueve años Que tengo muchas actividades con ellos Muchas actividades Porque a mis hijos Le gusta mucho A mi hija le gusta bailar Le gusta salir a hacer caminatas A mi hijo le gusta la bicicleta Le gusta correr Le gusta mucho el deporte Vivo en San Rafael Cerca Cerca de la bodega Cerca Un poquito tiempo Y eso lo disfruto mucho Yo los quiero invitar a que ustedes reprueben Bianchi Se van a llevar una gran sorpresa Uno a veces va formando preconceptos Preconceptos de lo que escucha De lo que ve Porque yo sé que el vino El vino que ustedes van a tomar Lo tomaba su papá Lo tomaba su abuelo Pero que sepan Que los vinos de Bianchi Son los vinos Que hoy están Son los vinos vigentes No son los mismos vinos Que van a tomar De hace cinco años Hace diez O hace quince años atrás Bianchi tiene En su ADN Esa impronta De estar Siempre vigentes De acuerdo a las necesidades Del mercado Y del consumidor Todos nuestros vinos Son vinos que los van a Los van a sorprender Y no los van a dejar a gamba Los vinos de Bianchi Para mí Todo lo que me mueve Es Es la satisfacción De poder trascender A través de una copa de vino Y que ustedes puedan disfrutar El esfuerzo Y el trabajo Que nosotros hacemos Con el vino Para ustedes Esa es mi pasión Por el vino Salud ¡Suscríbete al canal!